en tus asuntos familiares, pero yo siento que ese güey se cree el heredero. Y si tú te metes en su camino, te va a eliminar. Solamente faltaban dos minutitos para mandar a tu familia para el otro lado, mi compa. ¿Por qué le disparaste? ¿Qué nos estás escondiendo? ¡Áltono! 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 ¡Se pasa! Tiene buenas horas ya, Roxana, ¿entendiste? Cállate, perro. Cállate. ¿Tú me vas a decir qué hacer, perro? ¡No se lo te desarrolla! ¡Que la bajes! En África, hay varias minas de diamantes de alta productividad. Pues ahí está la invitación del profesor. A que veamos en esas minas un futuro. Comprarlas, legalizarlas y salirnos del negocio del narco. ¿Daniel lo disparó? Estaba apuntando hacia un punto más alto. Al final del día, está apuntando. Eso lo hace un traidor. ¿Qué te parece si ayudas a financiar mi campaña para la presidencia de los Estados Unidos? Quiero algo a cambio. Necesito que consigas quien me ayude en la última operación que voy a hacer en el mundo de las drogas. Papá, me tomé unos días de vacaciones, así que tengo todo el tiempo libre para poderte ir a ver a donde estés. Pasa, pasa. ¿Qué está pasando aquí? Cálmate y escúchalo, por favor, Daniel. Es tu única oportunidad de salir vivo del lugar en el que te metiste. Tu misión se acabó con lo que sucedió en el motel y con tu testimonio. Con eso podemos meter a Roxana de nuevo en la cárcel. Yo no voy a entregar a Roxana. Él fue el que casi le arranca la cabeza a Guillotina y lo hizo por ti. Porque tú le dijiste lo que él le hizo a tus padres. Eres igual que Roxana. Yo soy una persona preparada, mejor que cualquiera. Yo te puedo ser útil, te puedo ser leal. Estoy hasta la madre ya a tener que hacer las cosas por los demás. Necesitamos pasar 30 toneladas de la mercancía de una sola vez. ¿Qué te parece un precio de 2 millones de dólares para que nos ayude? ¿Quién nos está siguiendo? ¿Qué pasó? Los atacaron. ¿Qué? ¿Pero qué escuchaste? Una balacera, una balacera. Tus compañeros Carlos y Leopoldo fueron asesinados en Miami. ¿Tuviste algo que ver tú en esto? Guillotina se escapó de su cuarto. Armen un perímetro de emergencia alrededor del hospital. ¡Guillotina! ¡David! Todavía queda gente viva de la que trabajaba con tu hermano. Sí quedan. De hecho, yo creo que necesitan un líder. Pues ya llegó el que les hace falta. ¡Fu! Esta mañana varios reos de alta peligrosidad lograron escaparse del penal mixto a las dunas. Ya salió. ¿Saben qué hacer? Vamos a armar un nuevo cártel, ¿me entienden? Y va a ser el más chico de este país. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bienvenida. Bienvenida, Pumán. Yo sabía que vos eras leal, Eva. Siempre cumplo mis promesas. ¿Dónde está la coca? ¿Estás bien? Sí. ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Ah? ¡Muéntate! Nos matamos. ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es su policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Háblame!